Esta semana en Como Tú Ninguna, Maximiliano está decidido a quedarse con la fortuna de los Tandaeta. Y de esta casa no me mueve nadie. Y Gilda le confiesa a Raúl sus verdaderos sentimientos. Tú lo amas, ¿verdad? Ocasión que aprovecha ya mi ex. Que disfrutes la lectura del periódico. Gilda Barreto, la ve. Como Tú Ninguna. A las dos unas centro por Univisión. ¡Gracias!